Este es el llamado de un grupo de madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde el sábado pasado. Lo hacen público a través de la Asociación de Víctimas de Abril y esperan que sus hijos no tengan que extender por más días su protesta y que el gobierno de Daniel Ortega les conceda la libertad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que en concordancia con su compromiso por el respeto de los derechos humanos, la democracia, justicia y libertad, exhorten al gobierno de Nicaragua visibilizando los abusos impuestos por el dictador Daniel Ortega y tomando acciones que presionen fuertemente al régimen y culminen el estado de facto en el que vivimos, las y los nicaragüenses. De esta manera, estas madres hacen un llamado a la comunidad internacional para que centren su atención en los compromisos con los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.